Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana. Pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Él estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos. Él nos dará la salvación, nos limpiará del pecado. Ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Ahora, mira, vamos a prender la segunda velita, que es esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, soy tu pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. Como también. Como también nosotros perdonamos las que nos ofenden. Danos la tentación, libres los mal. Amén. Ahora vamos a... Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la honra, Él brillará en la mañana, regolará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad.